Por agotamiento físico y emocional, el cantante cubano Osmani García entrará a un programa de recuperación. Representantes del artista dijeron que el autor de El Taxi estuvo de gira sin parar desde que lanzó precisamente este pegajoso tema. El compositor, por su parte, comentó que ha recibido el apoyo de su familia y seguidores, a quienes, por cierto, les pidió 11 oraciones, por él.